Muy buenas noches, estamos en línea, estamos online, jueves, jueves de milagro, señoras y señores, hoy es jueves 6 de mayo del 2021, ya acercándonos al día esperado de todos los mexicanos, el Día de la Madre. Muchas gracias por estar con nosotros, los sobrevivientes de Survivor. Saludos a mi compañero, el señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, Leo? Bueno, mi querido Maro Ponce, muy bien, contento de que esté con nosotros, mi querida Katy, un mes más, ya voló, ya iniciando otro mes, entonces, pues aquí estamos con todo. Se nos fue, se nos fue la verdad muy lento, porque el mes pasado tuvo cinco, cinco semanas, entonces, le tocó esperar cinco jueves a Katy, pero vino recargada con todo. ¿Cómo estás, Katy? Bien, hola, buenas noches a todo, a toda nuestra audiencia, buenas noches Maro, buenas noches Leo, pues feliz de estar aquí con ustedes una vez más, en un jueves de milagros, ya saben que es crear para crear, así es la mecánica, y espero que les ocurran muchos milagros, siempre, hoy, pero siempre, siempre, siempre. Muchos jueves de milagros. Perfectamente bien. Oye, pues tenemos un tema muy padre, mi querido Leo, Katy, porque la mayoría de las personas, ¿no? La mayoría de las personas siempre están diciendo que quieren vivir muchos años, pero jóvenes, obviamente, ¿no? Como decía un tío, joven, guapo, rico, y saludable. No, pues así sí, por supuesto, ¿no? Todos queremos vivir así, pero podemos de alguna manera vivir jóvenes y tratar de vivir, pues con más salud, con mayor calidad de vida. Fíjate, Maro, que precisamente este tema es apasionante, porque tiene que ver con nuestro cuerpo. De la manera en que fuimos, ahora sí que creados, pues por el creador, salga la redundancia, y que somos unas máquinas absolutamente perfectas. Entonces, el tema de hoy es apasionante, porque también tiene que ver mucho la ciencia. La ciencia se ha encargado desde hace décadas de averiguar precisamente cuál es el secreto de la longevidad y de mantenernos jóvenes y sanos. Porque como tú bien dices, no, no nos vale de nada ser longevos si vamos a estar con enfermedades y pues llegar a una de, este, ¿cómo se puede decir esto? Sí, llegar viejitos, pues así, todos achacosos. Cuando podemos llegar, sí, pues el tiempo al final es tiempo, pero llegar, pues incluso hoy me encontré un señor que decía, pues donde vamos a hacer ejercicio, me decía él es precisamente, yo quiero morir, pero morir sano. Y yo creo que puede ser la meta de todos, ¿no? Sean la, la, la que sea nuestra rayita, pues, todos tenemos nuestra rayita, pero pues vivir con una calidad de vida extraordinaria. Yo creo que sí se puede, y ahorita precisamente yo les traigo para variar, pues unas herramientas que no son de nada desconocidas, ¿eh? Pero se nos olvida, siempre se nos olvida, y yo vengo a recordar. Qué bueno. Me parece extraordinario, y ahorita que comentaba eso, Leo, no sé si ustedes vieron a, a, a la señora esta que salió en las noticias que tiene ciento setenta y cuatro años. No. No, no la vi. ¿Cuándo fue eso? Vieron de las noticias. Nomás el número me. Es impresionante, ¿eh? O sea, yo nunca lo veo, había escuchado cien, ciento diez, ciento once, no sé, ciento setenta y cuatro años. No. Wow. La cara que hizo. Eso es lo que yo te comentaba, ¿no? O sea, llegar como, porque mucha gente, yo sí decía que con mucho respeto, esa pobrecita viejita, ¿no? Y alguien me decía, ¿por qué pobrecita? Y tú no sabes. Bueno, pues es que los ciento setenta no creo que estés muy lúcido, que digamos, no creo que te levantes tú solito por tus propios méritos, y no creo que estés al cien, y que veas, y que etcétera, ¿no? Yo creo, no sé, necesito ver la nota completa, pero sí me impactó muchísimo ver esto. Ahora, pues estaría padre sí vivir, pero como dice Katy, ¿no? Vivir, pues no sé, con mucha calidad, pero también que rodeado de tu gente querida también, con amor, o sea, independientemente de que uno esté saludable, etcétera, pues que tengas a tu gente, ¿no? No sé si vieron esa película igual de un cuate que viaja en el tiempo y regresa, y regresa tan joven, pues permanece de cuarenta años, y cuando regresa, su pareja ya era viejita, tenía ochenta, ya no conocía a los hijos, no sé. Eso puede llegar a pasar, si vives muchos años también, ¿no? Es como, igual, la película, ahorita me viene a la mente, la película de Milagros Inesperados, con Tom Hanks, donde este, ¿cómo se llamaba el que Trump preso? Que era el que hacía los milagros. Johnny Coffey. Ah, ya, 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 sí, sí, sí. ¿Cómo? Johnny Coffey. John Coffey. John Coffey, que le da un poco más de vida al, bueno, al actor, a Tom Hanks, ahí no me acuerdo cuál es el personaje que interpreta. Locura de sífilis, locura de sífilis. Y que, finalmente, o sea, dura muchos años, y él mismo lo dice en la película, ¿no? O sea, es triste ver morir a tus hijos, a tus nietos, a tu familia, y quedarte solo, o sea. Amigos. Sí, claro, por supuesto, eso sí sería como lo menos deseado de vivir tantos, tantos años, ¿no? Claro, 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 tantos años, imagínate, Leo, vas a vivir hasta los ciento veinte y con el mismo gobierno. Ay, ay, no. Bueno, sí, México lleva con este, bueno, no con este gobierno, pero dicen que si no es este, es la misma, pero revolcado, ¿no? Finalmente, ¿no? Ok. Entonces, llevamos cien años con este, estos malos gobiernos que hay. Muy bien. Entonces, está Cani. Pues tú me dices, arrancamos, Katy, si ponemos ya la presentación. Pues vámonos, vámonos, nada más, este, les mando saludos a toda la gente hermosa que nos sigue, ya saben, like, ya saben, suscríbanse, y pongan sus comentarios, porque al final, en UNED Radio trabajamos por y por ustedes. ¿Cuál es, cuál es, cuál es, cuál es tu YouTube? Eh, Katy Lubiano. Katy Lubiano. Katy Lubiano en YouTube y en Facebook, Katy Lubiano. Ok, con Y, ¿verdad? Katy con Y y Lubiano con V. Ah, sí, así es. Perfectamente. Pues miren, mis amores, la palabra telómeros tiene su significado, es de origen griego, vamos, y significa parte final. Y es que los telómeros son eso, ahí como se puede ver en la imagen, son los extremos que podemos ver y que protegen al cromosoma. Ajá. En una analogía podemos decir, y para que se den cuenta más o menos cómo es esto, así de aterrizarlo, las agujetas de los tenis ya ven que tienen un plastiquito para que no se deshilachen. Así es, sí. Bueno, hagan de cuenta que los telómeros es como si fuera ese, ese pedacito de, de plástico de los tenis para, para que no haya un daño en el cromosoma. Los telómeros pueden alargarse o pueden acortarse según nuestro estilo de vida. Es ahí donde está el secreto. Entonces, los telómeros son los escudos protectores del ADN de todas nuestras células y su función es proteger de todo, todo la información genética. Y obviamente, pues el resto, el resto del cromosoma, ¿no? Que es ahí donde, donde está todo nuestro genoma. Entonces, los telómeros son secuencias repetidas de nucleótidos que se encuentran en los cromosomas de ambos, de ambos extremos. La longitud de los telómeros es un, un biomarcador muy preciso y muy exacto de nuestra edad biológica, de nuestra edad, la cronológica es una y la biológica es otra, ¿están de acuerdo? Entonces, es un biomarcador de nuestra edad biológica. Ahí podemos darnos cuenta que, ahora sí, que qué tan viejos estamos y qué tan dañados estamos. Fíjense que en una ocasión que estábamos haciendo ejercicio mi esposo y yo y nos pesaron. Entonces, decía en la báscula, ya ves que hay básculas que te ponen a, este, toda, ¿no? La masa muscular y la grasa y todo eso. Decía que la edad biológica de mi esposo era de 52 años, cuando él tiene unos años más. Entonces, por, por su, ahora sí que por, por, entre los músculos y entre, pues, su cuerpo, ¿no? La, la cintura que, pues, él es delgado y todo esto. La edad biológica se calcula precisamente con nuestro nivel de grasa, con nuestro nivel de, de músculo, que es donde se mide. ¿No? Entonces, ¿qué, que ustedes qué creen? Que los telómeros se acortan y vivimos, o sea, envejecemos más rápido o envejecemos más rápido porque los telómeros se acortan. ¿Ustedes qué creen? Envejecemos más rápido porque los telómeros se acortan. Pues, sí, y, 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 y son ambas cosas. Lo que pasa es que están exactamente unidas el envejecimiento con el acortamiento de los telómeros. Entonces, de aquí que es tan importante todo lo que han descubierto los científicos para preservar nuestros telómeros. Y, bueno, en cada replicación, en cada, ¿cómo se dice esto? Cada vez que, que se multiplica la célula, es obvio que va un pedacito de nuestro telómero. Pero una cosa es que se pierda poco a poco, pues, con el paso del tiempo y protegiendo al cromosoma. Y otra cosa es que nosotros, con nuestro estilo de vida, los acortemos. Fíjense que hay, precisamente los telómeros son los que juegan el papel importantísimo en, en, en nuestro reloj biológico, ¿no? Y esto es que el telómero protege a nuestro genoma. ¿Ustedes saben lo que es nuestro genoma? O sea, ¿lo saben bien? No, en realidad yo no. Sí, bueno, el genoma es, el genoma es donde viene toda la información genética. Exactamente. Exactamente. Ahí, en, en el genoma están los 23 pares de cromosomas que se encuentran en el núcleo. Y el genoma es todo nuestro ADN de todos nuestros ancestros. Somos una máquina maravillosa, mis amores. Entonces, cuando nosotros empezamos a, pues, a aprender, ¿no? Porque, pues, son cosas que a veces no sabemos y lo escuchamos. No, no, los genes y el ADN y el RDN y los que y bla, pero no sabemos exactamente qué es. Entonces, cuando indagamos un poquito más y podemos ver que nuestro cuerpo ha estado diseñado preciosamente para, para, precisamente, Amaro, como decía, la señora que tiene ciento setenta y tantos años, o los de ciento y tantos, que el cuerpo, al final, si llevamos un estilo de vida saludable, que no se deteriore. Nuestros cuerpos están hechos para vivir precisamente en eso, en calidad de vida. Entonces, mis amores, vamos a, pues, a buscar que no se acorten nuestros telómeros. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Evitando, pues, ciertas cosas, ¿no? Vamos a evitar, pues, fumar. Todos los fumadores, ya sé que les voy a caer gorda, pero todos los fumadores deben de dejar de, de fumar porque el fumar ocasiona un estrés oxidativo y que es muy dañino para los telómeros, exactamente para ellos. A lo mejor para todas las células y todo nuestro sistema, ¿no? Y, y más se ve comprometido nuestro sistema pulmonar, pero los más afectados de fumar son los telómeros. Y, bueno, pues, ahora que ya sabemos que están intendícicamente unidos a nuestra salud y nuestra longevidad y nuestro bienestar y la calidad de vida, pues, yo creo que los voy a convencer de que dejen de fumar. Entonces, un estudio reveló que el ADN telomérico se pierde en una tasa de 24,8 a 27,7 pares de bases por año. Fumando diariamente, el desgaste de los telómeros equivale a 7 años, 4 meses de vida. Es decir, que fumando diario se nos reduce a nuestra vida 7 años con 4 meses. ¡Órale! Otro enemigo, ¿mande? Órale, digo, imagínate nada más. Sí, 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 horrible. Sí, vas a vivir, sí, vas a vivir 97. Oye, la señora de 174 años se hubiera fumado. Ay, sí. No, pero lo peor de todo es que acuérdense que tenemos nuestro rayita también. Entonces, ¿cómo lo vamos a vivir? Pues, deplorablemente. Bueno. ¿Cuál es el promedio de vida ahorita aquí en México? Creo que 70, 80 años. ¿Y algo, no? Sí, creo que sí, ¿no? Estamos en los 80, Lito. En las mujeres 80 años y en los hombres 70, 72. Ok. Más o menos, ese es el promedio. Pero cada vez somos más longevos, ¿eh? Sí. Hablo pues como México, como planeta, por supuesto. Pero México, vamos que corremos para ser un país longevo. Y digo, velo antes, no sé, tus abuelos, tus bisabuelos, pregúntale a tus papás. Oye, ¿a qué edad murieron mis abuelos? Es impresionante. Morían de 50, de 40 años. Y decían, pues, es que murió de viejito. Así, ¿no? Imagínate. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. De edad, ¿no? Alguien que llegara a los 80 en esa época de nuestros bisabuelos, puta, era extraordinario. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Ahora sí, ya son más longevos. Yo lo veo con mi abuela. Tiene, ¿qué? 80 y 84 años, creo, 80 y... Claro, claro. Y bueno. Y un poquito más calidad de vida, además, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y hay más personas que también tienen infinidad. Bueno, tienen 80, 90. Imagínate, ahorita con el tema de la vacunación. Digo, nos salimos un poquito del tema, mi querida, Katy. Pero va dentro de... O sea, con el tema de la vacunación. Nos dimos cuenta de las personas que iban de 110, 105. O sea, y dices, guau, ¿verdad? Sí. Un siglo de vida. Guau. Sí, qué barbaridad. Imagínate cuánta historia. Cada vez va a ser más común, ¿eh? Sí. Perfecto. Y bueno, un dato más de los fumadores es de que a las mamás fumadoras detectaron que sus hijos nacieron ya con los telómeros más cortos. Fíjense nada más, qué desgracia. Pero bueno, otro de los enemigos para los telómeros es la obesidad. Ok. Siempre, siempre. Tiene un impacto negativo a los telómeros y acelera el proceso de envejecimiento. Es una enfermedad que está asociada con el estrés oxidativo y es el daño al ADN. Bueno, se ha podido comprobar en los respectivos estudios que las personas obesas tienen significativamente más cortos los telómeros que las personas de peso regular. Y todo esto se hizo el estudio con personas pues de la misma edad, ¿no? Entonces, la pérdida excesiva de la longitud de los telómeros en individuos obesos equivale a ocho años con ocho meses de vida. Órale, fíjate. Un poco más que los fumadores. Aquí, aquí no sé si sea igual, Leo, Katy, si sea acumulativo como el melate, pero entonces si fuese así, estamos hablando de que una persona que fuma más obesa, estábamos hablando que ya tiene dieciséis años, quince, dieciséis años menos de vida, esperanza de vida, como dice Katy, dependiendo cuál es su rayita, como ella dice, ¿no? Si ibas a vivir ochenta, pues bueno, restale catorce. Sí, sí, sí. Oye, es por eso que cuando subimos de peso, la verdad es que sí te cansas más, te agotas más, te sientes más pesado, te duelen articulaciones, te agitas estando sentado, ¿no? El famoso bofe, ¿no? Que te sientas y estás, ah, ah, ¿no? Es hasta cierto punto molesto para otras personas, pero es peligroso y la gente luego no hace caso. No, no, bueno. Nuestra dieta como mexicanos a veces es complicado, ¿eh? No, por supuesto. Oye, pero ahorita que dices eso, Leo, imagínate el corazón, cómo tiene que trabajar para todo ese peso, ¿no? Yo de repente veo a los gorditos que salen en la televisión, que lo vemos mucho en Estados Unidos, es más común que en México, pero empezamos a verlos en México igual, esta obesidad mórbida que le llaman, que sí, o sea, están metiendo al corazón a un estrés brutal, por eso no pasan de los 50 años, 60 años. Exactamente. Porque, pum, les viene, no aguanta, independientemente del sistema óseo, independientemente de la vista, independientemente de todo lo que te carrea, hablando nada más del corazón, es impresionante. Sí. Exactamente. Joder, tremendo, el corazón está así, y grasa, y grasa, y grasa. No, no, bueno, es tremendo, hay que cuidarnos, ¿no? Claro que sí. Otro enemigo es el ambiente trabajo y la contaminación. Se ha evaluado la longitud de los telómeros, de los leucocitos derivados de los trabajadores de las oficinas y de las personas que están en la calle. Y el estudio reveló que las personas que están en la calle tienen significativamente los telómeros más cortos que las personas que están en la oficina. Y esto tiene que ver con el, sí, con el esmog, la contaminación, todo lo que están respirando, amén del estrés que produce estar en la calle, ¿no? Claxon, mentadas de jefa. Sí, bueno, el estrés de la ciudad. Claro, todo lo que implica, ¿no? Estar en la calle. Oye. Y, bueno, otro... Independientemente, Katy, perdón, independientemente también, no estamos hablando de agentes cancerígenos, pero ahorita que estoy viendo esta imagen, pues se me antoja pensar en todo el tema también de cáncer, ¿no? Que de repente se puede desarrollar por las aguas que estamos bebiendo, porque es impresionante, en serio, cómo estamos acabando con los mantos acuíferos, independientemente, no hablo de la Ciudad de México, hablo de todo el planeta, y es impresionante, de verdad, que no entendamos que toda esta basura, aunque pensemos como el compadre, aquel que les platicaba, que no, ah, pues yo aquí no tengo, aquí donde yo tiro la basura no hay ríos, ¿no? Sí, entonces uno se va al manto criático. Claro. Entonces uno llega al mar y entonces uno va a regresar a nosotros en ese reciclaje de arriba, de llover y luego bajar y todo eso. No lo entendemos, no lo acabamos de entender. No lo entendemos. Oye, y espero que entendamos esto que nos está diciendo Miquel a Katy. O sea, imagínate, ya va el tema de la obesidad, ya va el tema de los que fuman. Ahora el tema del estrés en la ciudad, ¿no? Hablaba de contaminación ambiental, contaminación auditiva y contaminación visual y toda la contaminación que tú quieras. Redúcele más tiempo a tu vida. O sea, neta. Claro, claro. Y te digo ya, la calidad de vida, ¿no? Al final. Entonces, sí, el estrés también es uno de los peores, peores enemigos del telómero. Estamos viviendo una época muy difícil, aparte de nosotros. Digo, ahorita en esta época de la humanidad es un cambio de época precisamente, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que ya hemos abordado este tema muchísimas veces en otros programas? Estamos cambiando. Entonces, añádanle todo el estrés que vivimos, todos los pensamientos negativos, toda la ansiedad, todo el miedo, la pandemia, la economía. Y toda la mala calidad de pensamientos que tenemos con más personas. Es decir, ya no es nada más, ay, qué fue esto el clima o, no sé, cualquier pensamiento. El claxon, el ruido, volvieron a abrir aquí atrás, ¿no? El metro, no sé, lo que ustedes quieran. Amén de eso, todavía le añadimos con que mi vecina siempre está haciendo ruido y vamos con los malos pensamientos con las personas. Ok. Añadiéndole, ahora sí que más leña al fuego, ¿no? Entonces, todas esas cosas. Como está la imagen. Sí, sí, sí. Vamos a hacer esa analogía que tú dices, vamos echándole basurita precisamente a nuestro estanque y pues lo que ves arriba está más sucio abajo todavía, ¿no? Exactamente. Y todo ese estrés está relacionado con las hormonas glucocorticoides, ya saben, el cortisol, corriendo por nuestras venas como un veneno diariamente con ese estrés que ni siquiera nos podemos relajar muchas veces para dormir, ¿no? Entonces, este enemigo es el número uno, el enemigo número uno de los telómeros. Vamos a tratar, ya saben, de estar más tranquilos, pues por, ahora sí que por amor a nosotros mismos y dejar las papas calientes de esta persona me cae gorda, ya esta la odio y esta me hizo tal cosa y esto es un traición, todo lo que haya en nuestra mente y en nuestros pensamientos va a venir a nosotros una vez más y ¿qué creen? Multiplicado. Entonces, vamos a dejar esas papas calientes y vamos a vivir, pues, de una manera más simple y más sencilla. Pero espérenme, porque ahora se ha comprobado que las personas que están expuestas a altos niveles de estrés en su vida muestran evidencia de un incremento de estrés oxidativo y con ello la reducción de los telómeros. A diferencia de la edad, o sea, haciendo el experimento también, la edad que se puede disminuir de la reducción de los telómeros es de 10 años. Más que los fumadores, más que los obesos, es el estrés. 10 años de vida le restamos a, ahora sí que valga la redundancia a nuestra vida, o sea, con este, con esa exposición diaria y a cada momento del estrés. Bueno. Entonces. Y creo que tiene mucha razón. Y bueno, al menos yo hilando esto, este, con lo que está diciendo mi que acá a ti. Tengo una amiga que trabaja en medios, ¿no? Y trabaja en diferentes medios de comunicación, pero ella se le está cayendo el cabello, las uñas se le están adelgazando. Claro. De repente le duele mucho la cabeza, tiene migrañas. O sea, y neta, es por estrés. Y ahora, bueno, yo estaba hablando de una amiga, ¿no? Pero lo vemos también en los presidentes, cómo entran y cómo salen. O sea, ¿no? O sea, entran bien y salen como momias, la neta. Y es por todo el estrés. ¿Qué ejemplo tan asertivo pusiste? Porque sí, es cierto. Exactamente. Y entonces, mis amores, fíjense que a las madres que se les estudió igual, que tenían depresión, cuando nacen los bebés igual que las fumadoras, tienen los telómeros más chicos los bebés. Entonces, pues vamos a dejar miedo, ansiedad, depresión y vamos a tratar en lo que más podamos a no sentir este. Ahora, ¿cómo podemos combatir a esos enemigos? Ya les dije casi, casi todos los enemigos. ¿Cómo los podemos combatir? ¿Cómo crees, Maro? ¿Cómo crees, Leo? Ustedes así, a primeras, ¿qué me dirían? Con buena alimentación, con ejercicio, con pensamientos positivos. Con no meterte con las personas. Seguir tu vida. O sea, seguir trabajando como tú. Como tú lo haces día con día. No hacer caso de lo que quieran decirte. Por ahí escuchaba apenas ayer, si no me equivoco, de un artista que dijo, no, si te preocupas de lo que te están diciendo las demás personas, te vas a acabar la vida. Dice, porque nosotros podemos ser famosos. Imagínate. No, pues ahí está el amigo Adame. Ahí está el amigo Adame. Ahí está. ¿Qué le vale? No, no le vale. Ella se engancha con quien sea. Pero saca provecho. O sea, está como este cuate de la mentadita que salió apenas, ¿no? De que lo estaban entrevistando. Pero ahora que va para una diputación, Lito, no creo que le vaya a sacar provecho, mi hermano. Le sacó provecho, vendió su saludo y ahora tú puedes marcar y por mil pesos le mandas una mentada de madre a quien tú quieras. O sea, por ejemplo, marco yo, me comunico, ¿qué pasó, mi Alfredo? No, o le escribo, oye, mi Alfredo, ya te posté mil pesos, le puedes mandar un saludito con mentadita de madre, no sé, a mi amigo tal, ¿no? El Tomás, ¿no? El Tomásín. Dile esto. Ah, sí, y ha mandado saludos, de verdad, te lo juro. Y sabes cuántos recibió, bueno, esto ya es como dato alterno, pero recibió más de 100 mensajes en un día, de a mil pesos, ¿cuántos? Me voy a dedicar a mentar madres mejor, por favor. No, pues ya, oye, ya está igualando el sueldo de diputado. Oye, no. Le falta un poquito más, le falta un poquito más, pero. A mí lo que me sorprende es el tema de los mexicanos, o las personas, ¿cómo es que, o sea, hacen más rico al rico? Pero bueno, ya, hay cosas que, no, además, tampoco es tan bonito, ¿eh? A mí me parece una cosa que no, no es loable, obviamente, y si él me aprovecha de esa manera, al final, al final del, ahora sí que de los viajes es donde vemos, ¿no? Pero bueno, también es otro rollo. Así es. Bueno, mis amores, pues entonces, la alimentación es fundamental para el alargamiento de los telómeros, o si no el alargamiento, para dejarlos resistentes a cualquier embate. Entonces, lo que comemos, y en la cantidad de lo que comemos, es lo que va a regir la salud de nuestros telómeros. Y ya sabemos que los telómeros están relacionados con nuestra juventud, y con nuestra lozanía, y con la salud de todo nuestro cuerpo, porque todo está íntimamente ligado. Entonces, ¿qué es lo que podemos comer para preservar la longitud de nuestros telómeros? Vamos a comer fibras, vamos a comer todo lo que sean semillas, nueces, cacahuates, pero los cacahuates deben de ser sin... Sin sal, sin chile, sin queso. Sí, 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 sin proceso. Exacto, no vayan a, exacto, sin proceso, no vayan a, casi unos cacahuatitos con chile, no, no. Sí. Están también las naranjas, los pimientos morrones, los frutos rojos, aceite de oliva, todas las proteínas de soya, grasas sanas, aguacates, pescado, frutos secos, legumbres, ya dije, nuez. Café, también té verde, brócoli, espinacas, algas marinas, chía, cúrcuma, sésamo. Todos estos alimentos que les nombré son los que pueden preservar nuestros telómeros. Entonces vamos a incluirlos en nuestras dietas. Entonces cualquier día sí nos podemos comer una hamburguesa, ¿no? Si es hecho en casa mejor, pero si estamos en la calle y nos podemos, si no lo podemos comer, pero que no sea frecuentemente. Si nos podemos un día pues tomar unas copas con los amigos, pero pues que no sea diario, ¿no? Claro. Entonces aquí también de lo que se trata es de guardar pues una, ¿cómo se dice esto? Un equilibrio. ¿Cómo se dice, Maro? Una regla de alimentación. Quiero decir balance. Un equilibrio en todas las cosas. Una regla de alimentación básica, mi querida Katy, es todo con medida, nada, con exceso, ¿no? Claro, claro. Y fíjense que los estudios también, esto hay que tomarlo en cuenta y hay que, yo les prometo ahondar en esto, porque a mí también me interesa mucho, en los ayunos intermitentes. Han descubierto que los ayunos intermitentes nos pueden ayudar muchísimo a preservar la salud y en esto también lo mencionan los ayunos intermitentes y comer mucho menos de lo que comemos. También es que comemos mucho. En una comida normal, creo, los mexicanos comen sopa de pasta o alguna sopa. Sopa o consomé. Comen arroz. Arroz o pasta. Comen un plato fuerte. Le ponen frijoles y luego comen un postre. Tortilla. Sí, más las tortillas o el pan, ¿no? Que acompañe. Es demasiada comida. Entonces, aquí también lo que aconsejan es de reducir un poquito la ingesta y dicen que, por ejemplo, que los japoneses son los que más hacen esto, ¿no? De no comer tanto, comer porciones muy pequeñas, hacer ayuno intermitente y pararse de la mesa antes de quedar completamente satisfecho. Entonces, eso también me llamó muchísimo la atención, porque nosotros somos de, pues así nos educaron, ¿no? De no hay que dejar nada en el plato. Claro. Nosotros los mexicanos, no sé si en otras partes, que después nos digan nuestra audiencia, que son de otros países. Que nos comenten, que nos comenten, sí, claro. Que nos comenten. Nosotros somos de poner un plato grande, o sea, de una porción grande, porque si no sentimos que somos codos, ¿no? Que estamos siendo marros con la comida. Entonces, servimos unos platazos. Eso que estás hablando, Katy, es cultural 100%, ¿eh? Sí, es lo que te digo, así somos los mexicanos. Entonces, ponen un platazo. Pero eso viene desde los abuelos, ¿no? Eso que decías ahorita de, acábatelo. Y por los niños de África. Acábatelo, ¿eh? Y los niños pobres. No, sí, por supuesto. No, no. Digo, me da risa, pero no me burlo, ¿eh? Me da risa la expresión. Sí, no, te da risa. No, sí. Pero es en serio, ¿no? Y por tu abuelita y por tu tío, ¿no? Claro. No tengo un perro de gatos. Si no te lo acabas, no te levantas de la mesa, ¿no? Claro. Es como doble. En serio, se nos va haciendo grande la panza desde chiquitos por culpa de los padres. Grande el apetito, por supuesto. Por supuesto. Ahora a los 50 años que te digan, oye, come un poquito, pues como. Miren, ahora, cuando estábamos haciendo esto de las dietas, si eso se acuerdan, hace unos meses, que decían, que yo les dije que cuando quiero hacer dieta, hago la dieta té. Sí, sí, sí. Entonces la dieta té es traga menos, punto. Yo hago la del kiwi. Ah, traga. Yo hago la del kiwi. Comer todo menos kiwi. Como todo menos kiwi, correcto. Oye, pero eso que mencionas del, o sea, del ayuno intermitente, sí es, es un tema que ha sido criticado y por, o sea, buenas y malas críticas, ¿no? Pero, este, nosotros, lo que yo escuché, cuando cuesta mucho trabajo iniciar con este tema de, de, de ayuno intermitente, lo que puedes hacer es dejar de comer a las 8 de la noche. O sea, lo que menos puede, o sea, después de las 8 de la noche no hagas ninguna comida ya. O sea, nada, nada. Hasta el otro día. Pero eso sí, no tiene que haber un ayuno mayor a 12 horas. Entonces, a las 8 o 9, ya por mucho, por mucho, una horita más, tienes que desayunar algo, ¿no? Lo que tú quieras, sí, prepárate algo y vámonos así. Y eso te va a ayudar a que tu organismo se vaya regulando poco a poco. La verdad es que, digo, no sé cómo vaya a funcionar. Yo nunca lo he intentado, ¿no? O sea, yo, de por sí, bueno, yo no sé, ¿no? Yo no soy aquí en la familia. No somos de los que cenamos a las 8 o 9. De repente, los domingos de comida gorda, tal vez sí, ¿no? Ya sabes, ¿no? Domingo de comida gorda que pides, ah, pues así se vale, ¿no? Pídete esto, pídete esto. Pero de ahí en fuera, o sea, yo entre semana no ceno. O sea, si acaso, si tengo mucha hambre, de verdad me echo un cereal, una manzana, tal vez un yogur, o lo que haya, ¿no? O sea, pero no se me antoja comida tal cual. O sea, luego veo amigos míos que llegan del trabajo y dicen, no, es que voy a cenar. Y cenan, no, hombre, pozole, migas, tacos dorados, dices, ay, cabrón. Yo no sé qué tan cierto sea, Leo, pero... Yo he escuchado, y muchas veces, y de varios expertos, que brincarte cualquier comida, inclusive la de la cena, haces que se vaya alentando el sistema... El organismo. ¿Cómo se llama el metabolismo? El metabolismo. Entonces, pues obviamente al alentarse el metabolismo, no quema las grasas, se va engordando todo esto. No sé si sea cierto, ¿eh? Pero... Eso, Amaro, es un mito. Eso es lo que dice, ¿no? Es una creencia que ahora sí que, pues, nos han, ahora sí que igual metido. Yo tengo un maestro que afirma que el ser humano, digo, ahorita normal, podemos vivir con el 10% de lo que comemos. ¿Ahorita? Sin problemas, ¿eh? Sin anemia, sin debilidad, sin... Hablando de una familia, este... Media, ¿no? Una familia promedio. Una familia promedio, ¿no? Hablando de ese tema. Sí, sí, sí. Sí. Por decir algo, si estás acostumbrado a comer un plato de sopa y luego arroz, puedes comer el 10% de cada porción, o sea, el 10% de todo. Lo que tú me digas que comes, tú puedes vivir con el 10% de comer. Pero bueno, como decimos hace rato, es un tema cultural, es un tema, este, de costumbres, de costumbres de familia. Es muy arraigado, ¿eh? Y como le digo a Amaro, pues, es un poco de creencias e ideas que hay que desarraigar precisamente. Y tienes razón, Leo. Aquí el chiste es de que a lo mejor en ese ayuno no pasan más de 12 horas, pero sí puedes, ahora sí que programar qué vas a comer para que precisamente te haga bien, ¿no? A tu organismo. Y que precisamente nuestras células no estén trabajando en eso, en hacer tanta digestión, en desinflamarnos. ¿Saben que nos tenemos que desinflamar? ¿Saben que retenemos líquidos? Que muchas veces no es el peso en sí. Sino que estamos inflamados por lo que comemos, estamos reteniendo líquidos por nuestro estrés. Entonces, cambiando un poquito nuestro estilo de vida, yo creo que sí podemos, este, pues sí, cambiar todo lo que, todas esas ideas, vamos. O sea, erradicar todas esas creencias que son limitantes, ¿no? Oye, y aquí me viene a la mente, aquí en este punto antes de cambiar de punto, me viene a la mente lo que nos dijo nuestra amiga Wendy, que en un programa ya dijo, o sea, aquí se trata de cómo educarte para comer, ¿no? Cómo tener una educación de una buena alimentación. O sea, puedes comer de todo, pero el tema es cómo lo vas a comer. O sea, ahí es donde estamos. ¿Y a qué hora? Claro. Exactamente, dice, hay horarios, hay buena comida. Obviamente, sí, 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 te vas a comer unos tacos, como hacía Cate hace un momento, sí puedes comértelos, pero estás comiendo unos tacos. No, claro, oye, aparte. Una vez al, cada quince días. ¿Cuál es tu ingesta, cuál es tu ingesta y qué haces para quemarlo, ¿no? Porque si tú comes. Claro. Cinco tacos y te vas a ir a acostar, pues digo. Claro. Puedes comer veinte tacos, pero si eres maratonista y haces ejercicio, digo, pues no pasa nada. Exacto, apenas vi un video de, exactamente, apenas vi un video donde una, una chava, o sea, está haciendo ejercicio, ¿no? Y bastante ejercicio, se ve muy fit ella, dice, esto lo hago no porque me encante hacerlo, sino porque me gusta comer, dice, entonces, me puedo comer. Claro. Mis papas, mi verdura, mi fruta y demás, pero aquí lo estoy quemando y por eso estoy aquí. Dices, pues es cierto. O sea. Fíjate que yo, yo así digo, yo prefiero hacer ejercicio que, que hacer una dieta así de, ay, ya no voy a comer eso y eso y eso y eso. Mejor, así, como poco de todo, hago ejercicio y todos felices y contentos, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, mis amores. Entonces, ya nada más, ¿qué es? Nos falta el ejercicio, exactamente. La actividad física es fundamental para una buena salud, para activar, ahora sí, que todo nuestro organismo. Ya también se ha comprobado que no se necesita hacer dos horas diarias ni una hora diaria. Con que salgamos a caminar o con que hagamos ejercicio aeróbico tres veces a la semana. O sea, tampoco nos piden eso, como dice Mar, o ser maratonistas. No, claro. O sea, si nos ejercitemos un poquito diariamente, podemos lograr reducir, pues ahora sí que esa grasa abdominal, que es la que está peleada con los telómeros, y estar más saludables, no nos cuesta nada, o sea, ahora hay miles y miles de videos donde uno puede poner este, a ver, vamos a bailar tantito y bailas tantito y quemas esa grasa, te pones contento, creas oxitocina y vas a estar muy bien, ¿no? Bueno, con la actividad física tenemos menos estrés garantizado cuando han visto a una persona que haga ejercicio y que esté estresada, o sea, el estrés se baja inmediatamente, casi automáticamente con el ejercicio. La piel es más saludable, el sueño es más reparador y es un aumento del nivel de energía. También las personas que hacen ejercicio no se deprimen cuando han visto a alguien deprimido bailando. Entonces, hacer ejercicio nos va a quitar ansiedad, miedo, agotamiento, ese agotamiento, ¿no? De que cuando uno llega a la cama y dices, no hice nada hoy, pero estoy cansadísimo, nos va a dar vitalidad. Ahora sí que vitalidad de la buena. Entonces, vamos a hacer ejercicio para tener nuestros telómeros al 100 y que no haya ningún problema. Ahora, fíjense, les quiero contar esto. Esto es como sigue poniendo las imágenes, Maró. Esas son antioxidantes, los frutos rojos. Que también descubrieron los investigadores que cuando uno se somete a la terapia del entrar a la cámara hiperbárica, podemos aumentar un 20% de la longitud de nuestros telómeros, los que hemos perdido. Por eso han dicho siempre que la cámara hiperbárica rejuvenece, porque hace que los telómeros se alarguen. Aunque, bueno, también digamos que a nivel eso estético o cosmético, también hay otras terapias muy importantes con la cámara hiperbárica. Pero, pues, una de ellas puede ser eso, ¿no? Si tenemos la oportunidad de hacerlo, podemos someternos a una buena terapia de cámara hiperbárica. Otra de las cosas que vamos a hacer para conservar nuestros telómeros fuertes y resistentes, va a ser meditación. Está también ligada en mindfulness, está ligado completamente a nuestros telómeros. Sentir amor, tolerancia, valor, aprecio. Eso cambia nuestra genética. ¿Se acuerdan que también hablamos un día de la epigenética? La epigenética es la capacidad de nosotros cambiar, o no cambiar, más bien hacer que la lectura de los genes sea como nosotros queremos. Es decir, porque hubo alguien que a mí me dijo, ¿no? Oye, pero yo soy gordo de genética, yo nací gordo. Sí y no. Sí y son las creencias, precisamente, como decía hace rato, las que nos meten en la cabeza. Y que de ahí ya, y también porque el papá tiene tal enfermedad, el hijo también. Y la mamá tiene eso y también. Sí podemos cambiar con la epigenética muchas de esas cuestiones que ya vimos, cambiando nuestro estilo de vida, nosotros con la epigenética podemos hacer que esas lecturas se apaguen, que unas se apaguen y que unas se enciendan, ¿no? Quiero encender mi gen, algún gen que tengo por ahí, precisamente de ser buen atleta. Pues vamos a ser buenos atletas. Y nosotros podemos cambiarlo conscientemente. Nuestra salud, vamos, porque podemos elegir. Siempre podemos elegir. ¿Y cómo vamos a elegir? Pues vamos a monitorear todos nuestros pensamientos. Vamos a monitorear todo lo que comemos. Una vez que fui con una nutrióloga, me dijo, ¿qué comes? Y me tardé en decirle qué comía. O sea, ¿qué comes normalmente? ¿Qué desayunas? Y yo, ¿qué desayuno? Bueno, el desayuno a lo mejor es fácil, ¿no? Pues desayuno un huevo, ya sea duro o un huevo estrellado, uno, ¿eh? O dos. Uno, y tomo un café. Y pues sí, lo acompaño con una rebanada, ya sea, pues, si no tengo bolillo, pues de pan bimbo. Y le empecé a decir, ¿no? ¿Y qué comes? ¿Y qué cenas? Y de tal manera fue el asunto que me dijo, ahora vas diario a anotar lo que comes. Entonces, bueno, como eso, podemos anotar todos nuestros pensamientos. Va a ser un poquito agotador al principio, pero tenemos que hacerlo. Pues al final es nuestra vida y podemos elegir si nos da flojera y no hacerlo. O si en algún momento se nos olvida, bueno, no importa, lo dejo pasar, pero la siguiente sí la anoto. Y seguir un monitoreo de nuestros pensamientos, de todo lo que decimos, de todo lo que comemos, de nuestro estilo de vida al final, ¿no? Y van a ver que ahí va a ser, ahora sí que una, ¿cómo se llama esto? Una placa, ¿no? De rayos, este, sí, de una radiografía, ¿no? De toda nuestra vida. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Y ahí es como el meme, ¿no? De un niñito que está llorando y dice, ¿por qué yo? ¿Por qué? Y a la otra imagen, ah, ya me acordé. Entonces ver qué estamos haciendo, qué estamos pensando, cómo dormimos. También el sueño es muy importante, ¿no? Ese alimento al final, yo siempre digo que dormir es vida. Entonces vamos a ver todo eso. Oye, eso que mencionas, sí, es cierto, porque el organismo se compone precisamente de eso. O sea, buena alimentación, buen movimiento, activación física, pero también buen descanso. Se dice y se recomienda de ocho horas de descanso como mínimo, ¿no? Muchos no duermen ni dos o ni tres. Y está completamente, o sea, yo el otro día platicando con una amiga me dijo, yo si no duermo ocho horas y duermo siete o seis, no estoy al cien. Estoy de mal humor, estoy, estoy como, o sea, no me siento yo. Le digo, bueno, pues está bien, pero eso sí es cierto. Hay que alimentarse bien, hay que ejercitarse bien, lo poco que puedas, ¿no? No, 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 no es como que ve y corre veinticinco kilómetros diarios, no. Camina un poco, te va a ayudar a oxigenar tu cuerpo y tu mente. Y luego, si quieres descansa, descansa. Por ejemplo, antes de entrar al programa, cabe aclarar, caso personal, ¿no? No están para saberlo, pero yo sé para contarlo. Donde, este, pues, digo, yo viendo acá, después de comer, la tele, te pones a ver un poquito la tele o lo que esté viendo, película, lo que sea, este, y te dan mal del puerco, como aquí lo conocemos en México, o te dan muchas pesades. Pues te quedas dormido cinco minutos, pero con esos cinco minutos, o sea, ese pestañazo que tú sientes, así como un pestañeo largo, pero fueron cinco o diez minutos, solo mucho, y despiertas con energía. Y es cierto, necesitas un poco de descanso. Claro, claro que sí. Y bueno, ya por último les voy a decir, oxígeno. Necesitamos oxígeno. Es decir, bueno, no podemos ir a la cámara hiperbárica, pero vamos a respirar conscientemente. Vamos a destinar unos minutos de nuestro día conscientemente a oxigenarnos. Y fíjense que está el método de Winkhoff, ¿lo conocen? No, no. Es el hombre que le llaman el Iceman. Es un atleta extremo, que es famosísimo y tiene varios récords guindes, porque puede estar, pues, incluso en un traje de baño en la nieve y nadar en el agua helada. Entonces, él tiene un método de respiración. Yo les aconsejo que entren a YouTube, hay muchos, y que hagan uno de esos ejercicios. Son unos minutitos también al día para oxigenarnos. Y van a ver que también la vida les va a cambiar con la oxigenación. Y pues, placer. Rápido, placer. Cosas que nos gusten. Cantar, bailar, hacer cosas. Ver el atardecer. Cosas que nos causen mucho placer. Eso nos va a ayudar a nuestros telómaros. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, pues, ahí está, señoras, señores, estos secretos, mi querido Lito. Cada vez viviendo mejor, mi hermano. Cada vez tengo, me siento ya como de un promedio de vida de 70 años, un poquito más. Biológicamente, sí se te ven, hermano. Sí, sí, pero yo me siento como de 25 años. Eso es lo que importa, eso es lo que importa. Oye, como dice Katy, que muy importante también la diversión. Mañana tenemos bohemia, señor del arte. ¿Quién va a estar con nosotros? Va a estar un gran talento que estuvo... Ah, están diferentes reality shows. Es nuestro querido. Estuve en entrevista hace 20 días, si no mal recuerdo. Más o menos, sí. Este, pero la pasamos genial. Es un chavo súper talentoso. Canta muy bien. Entonces, no se lo pierdan. Él es Jesús Toledo. Falcón. Falcón, perdón. Jesús Falcón. Así es que no se lo pierdan. Va a estar con nosotros mañana en vivo. Súper padre el Facebook Live. No se lo pueden perder. Padrísimo. Jesús Falcón, nueve de la noche, ahora del centro de México, señores y señores. Y mientras tanto, pues sean felices, mi querida Katy. Nos vemos dentro de un mes, ¿no? Dentro de un mes, mis amores. Primero Dios. Muy bien. Les mando muchos besos y gracias. Igualmente, gracias a ti, que Dios te bendiga. Mi querido Leo, nos vemos mañana. Vámonos. Vámonos. Eso fue los sobrevivientes, señores. Buenas noches. Oigan, les deseo largos y resistentes telómeros a todos. Eso, muy bien. Aquí sí mis telómeros. Recibieron eso con mucha gratitud. Abrazo fuerte. Hasta mañana. Bye, bye. Bye. Bye.